Hoy inauguramos el PROTAL, estamos muy contentos con todo esto porque aumentó mucho la producción y muy agradecidos a todos los que vinieron. Tenemos el PRATOR, la camioneta, los multicultivadores, invernáculos acá en Las Marianas, en Almeira, en Villamol y en Navarro. A nosotros nos ayuda muchísimo porque, por ejemplo, los multicultivadores que era todo a pala y con eso nos ayuda un montón porque también las trabajadoras acá son casi todas mujeres, somos casi todas mujeres y nos ayuda mucho. Bueno, el PRATOR también porque nos ayudó a agrandar todo lo que sería lo del fondo. Nosotros arrancamos prácticamente sin nada y hoy en día contar con los recursos hace que podamos entrar y hacer circular la economía. Hace que, primero que nada, se construya ruralidad y no tiene que ver con tener o ser dueño de un campo. También hay muchas actividades que podés hacer en un territorio rural. Y, por otro lado, el desarraigo, luchar contra el desarraigo. Tenemos un tema donde no hay fuentes de trabajo y todos los chicos y chicas terminan el secundario y se tienen que ir. No tienen posibilidades de estudio, tienen que migrar a otros lugares. En cambio, de esta manera les estamos dando una oportunidad laboral para poder desarrollar y poder, de esta manera, tener su fuente laboral en su propio pueblo. Es todo agroecológico y, bueno, casi la comunidad, todos vienen a comprar acá porque hay mucha diferencia con los demás productos. Y para mí es un orgullo grandísimo porque arranqué acá, esto hace cuatro años y medio que estoy. Y, bueno, habíamos arrancado con una huerta de 15 por 20 y siempre insistí con esto, conseguir, conseguir. Para nosotros, agricultores familiares, es una fiesta el haber recibido todos los recursos que nos otorgaron a través del PROTAL y ver la emoción de cada uno de los compañeros y compañeras que estaban, que sentían reconocido su trabajo. Que no son parte de una economía informal, fueron excluidos de una economía y que hoy en día tienen la posibilidad de dignificarse con su trabajo. Entonces, es una gran emoción.